Volveré junto a ti Volveré porque en ti queda parte de mí Al respirar el aire limpio de tranquilidad Al reencontrar tus manos suaves otra vez Al volver a sentir tu cuerpo como ayer Tú dime si estás dispuesta a intentar De nuevo conmigo un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas nuestras Tú dime si estás, puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no No dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Amor Al respirar el aire limpio de tranquilidad Al reencontrar tus manos suaves otra vez Al volver a sentir tu cuerpo como ayer Tú dime si estás dispuesta a intentar De nuevo conmigo un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas tuyas nuestras Tú dime si estás, puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Oh no No dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirada Amor Vuelves a decirme otra vez que no me amas Vuelves a decirme otra vez que no haré falta Dios me dará su luz, pero para que si tu virtud Es un corazón de roca que no quiere ablandar Y Dios siempre dará su luz, pero hoy yo sé que tu virtud Es un corazón de extraño que no quiere callar El sangre de tu destino, si no muero en el camino Será que mi Dios es grande y de ti ha dejado que me escape Él levanta mi cabeza, él restaurará mis fuerzas Y no me deja solito, como tú, te has echado en el olvido Hoy vuelves a decirme otra vez que no me amas Hoy vuelves a decirme otra vez que no haré falta Tan hermosa eres tú, pero para que si tu virtud Es un corazón de roca que me hizo llorar Tan hermosa eres tú, pero un día él sabrá que tú Llevas corazón de roca cuando lo hagas llorar Cuando lo hagas llorar Cuando lo hagas llorar Vuelves a decirme otra vez que no me amas Vuelves a decirme otra vez que no haré falta Dios me dará su luz, pero para que si tu virtud Es un corazón de roca que no quiere ablandar Y Dios siempre dará su luz, pero hoy yo sé que tu virtud Es un corazón de amor, es un corazón de extraño que no quiere callar El sangre de tu destino, si no muero en el camino Será que mi Dios es grande y de ti ha dejado que me escape Él levanta mi cabeza, él restaurará mis fuerzas Y no me deja solito, como tú, te has echado en el olvido Hoy vuelves a decirme otra vez que no me amas Hoy vuelves a decirme otra vez que no haré falta Tan hermosa eres tú, pero para que si tu virtud Es un corazón de roca que me hizo llorar Tan hermosa eres tú, pero un día él sabrá que tú Llevas corazón de roca cuando lo hagas llorar Cuando lo hagas llorar Cuando lo hagas llorar Hoy solo te pido amor, que me dejes solo Por favor Las mentiras que tú me decías Lastimaron A mi corazón A mi corazón No me mentiré Es mi realidad Sé que sufriré Pero es la verdad Yo di todo por tu amor Pero me hizo mal Te llevaste lo mejor de mí Y he quedado en soledad En soledad Solo me queda esperar Que llegue otro amor Que me haga olvidar Yo ya no puedo más Tu recuerdo en mí Siempre quedará Me lastimará Me lastimará Hoy solo te pido amor, que me dejes solo Por favor Por favor Por favor Las mentiras que tú me decías Lastimaron A mi corazón A mi corazón No me mentiré Es mi realidad Sé que sufriré Pero es la verdad Yo di todo por tu amor Pero me hizo mal Te llevaste lo mejor de mí Y he quedado en soledad En soledad Solo me queda esperar Que llegue otro amor Que me haga olvidar Yo ya no puedo más Tu recuerdo en mí Siempre quedará Me lastimará Me lastimará Padre Yo te amo Y no puedo dejar de pensar en ti En este tiempo Muchas cosas han pasado Y yo siempre a tu lado Haciéndote reír Miro al cielo Y está con un lado Y yo estoy llorando Pidiendo por ti No lo abandones Te pido mi Dios Quiero sentirlo cerca Y escuchar su voz No lo abandones Por favor no Quiero que esté junto a mí Como lo hicimos ayer Padre Yo te amo Y no puedo dejar de pensar en ti En este tiempo Muchas cosas han pasado Y yo siempre a tu lado Haciéndote reír Mi gran amigo No tengas caídas Tú tienes la fuerza Para poder seguir No lo abandones No lo abandones Te pido mi Dios Quiero sentirlo cerca Y escuchar su voz No lo abandones Por favor no Quiero que esté junto a mí Como lo hicimos ayer No lo abandones No lo abandones Te pido mi Dios Quiero sentirlo cerca Y escuchar su voz Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y ya no está Y ya no está Solitario En mi cama Si ella me ama ¿Por qué se va? Es amor No es amor No lo sé No lo sé No sé si es amor Pero no parece Con ella soy feliz Pero vivo sin ella No sé si es amor Pero crece y crece Tan dentro de mí Que la siento en mi pie Qué curioso Siempre juntos Ella con nadie Y yo con ella Se me escapa De los dedos Media ángel Media creer Es amor No es amor No lo sé No lo sé No lo sé No sé si es amor Pero lo parece Y me temo que yo Estoy loco por ella No sé si es amor Pero puede ser Es algo cálido Es algo íntimo Es algo íntimo Es algo íntimo No sé si es amor Pero lo parece Pero lo parece Con ella soy feliz Pero vivo sin ella No sé si es amor Pero crece y crece Tan dentro de mí Que la siento en mi pie No sé si es amor No sé si es amor Pero lo parece Pero lo parece Y me temo que yo Estoy loco por ella No sé si es amor Pero puede ser Es algo cálido Es algo cálido Es algo mal Es algo como amor Pero no lo sé Tú lo sé Es como amor, pero no lo sé Hoy la vi pasar, y muy bien acompañada No me quiso saludar, ni me miro la cara Y no entiendo por qué, ella se fue con él Si yo todo le entregué, si yo nada le negué Pero por qué no me lo dijo en la cara Ella por mí, no sentía nada, no, no, no Pero por qué no me lo dijo en la cara Ella por mí, no sentía nada No entiendo por qué, ella se fue con él Si yo todo le entregué, si yo nada le negué Entre copas yo me ahogué por esta triste realidad Mi corazón no puede más, solo me queda llorar Pero por qué no me lo dijo en la cara Ella por mí, no sentía nada, no, no, no Pero por qué no me lo dijo en la cara Ella por mí, no sentía nada Música Música Si tú me engañaste Tú no valoraste Todo mi gran amor No, no voy a perdonarte Si me lastimaste Sin tener la razón Yo me puse a pensar En todo lo tonto que fui Y no puedo perdonarte Y aunque me hayas engañado Yo te llevo en mi mente Y no puedo olvidarte Si me engañaste Si me engañaste No tuviste en cuenta Mi cariño No voy a llorar Porque cuando vuelvas No estaré Para ti Nunca más Música Música Si tú me engañaste Tú no valoraste Todo mi gran amor No, no voy a perdonarte Si me lastimaste Sin tener la razón Yo me puse a pensar En todo lo tonto que fui Y no puedo perdonarte Y no puedo perdonarte Y aunque me hayas engañado Yo te llevo en mi mente Y no puedo olvidarte Música Si me engañaste No tuviste en cuenta Mi cariño No, no voy a llorar Porque cuando vuelvas No estaré Para ti Nunca más sucedar Música 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 Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Ella me dice lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentir la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, mis labios no puedan besarla Que lástima que por internet, solamente podamos chatear Que lástima, que no pueda dar un beso en la boca Y ver caer la sensual lluvia de su ropa Música Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Ella me dice lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentir la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, mis labios no puedan besarla Que lástima que por internet, solamente podamos chatear Que lástima que por internet, que no pueda dar un beso en la boca Y ver caer la sensual lluvia de su ropa Música 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 Tu desprecio solo has dejado, mi corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor, solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Música Ya van tres días de tu partida, no sabes cuanto sufre mi herida Y me engañabas con él, todo es tan triste mujer Porque era mi amigo el más bien Música Explícame por qué te fuiste, si solo te entregué amor, sincero amor Algún día pagarás mujer, todo tu engaño Tu desprecio, tu falsedad y tu traición Y tu traición Música 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 Tu desprecio solo has dejado, mi corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor, solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida, no sabes cuanto sufre mi herida Y me engañabas con él, todo es tan triste mujer Porque era mi amigo el más bien Música Música Explícame por qué te fuiste, si solo te entregué amor, sincero amor Música Algún día pagarás mujer, todo tu engaño Música Tu desprecio, tu falsedad y tu traición Música Y tu traición Música 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 Morena, sé que te estoy haciendo daño, te está matándome de pena Música 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 Ayy, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no no no... Música Para que te lastimo, no tiene sentido, encuentro cariño, solo te rompo el corazón Morena, cuando te abrigo yo buscaba, tú también compras mi cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero no es hora que te voy a dar No olvídame, busco otra, no puedo olvidarla, no, no he podido, no Por más que buce, no puedo olvidarla, no, no he podido, no Ay, es que no puedo olvidarla, quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, para que te lastimo, no tiene sentido, encuentro cariño, solo te rompo el corazón Morena Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas sin ti Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas sin ti Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir, que si decides regresar, hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo ya aguantar, las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Amor Amor te extraño tanto, que no sé ni qué hacer Ven y regresa, voy a enloquecer Ya date prisa, tú no puedes ver que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Si te sigo amarte Si te sigo amando igual que ayer Igual que ayer Música Música Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas sin ti Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir, que si decides regresar, hay que estar esperándote Música Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo ya aguantar, las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Música 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 Es mejor volver atrás, no debemos continuar Este amor entre los dos Tú me pides que me quede un ratito más No puedo, no puedo, no Como un juego comenzó esta historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no puedo ni pienso engañarte más No puedo, no quiero Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Sus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Sus besos y caricias me recuerdan a ella Música No miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas de amor Te besas y yo muero por vos Muero por vos Música Hace frío Y afuera llovió Música 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 Música